Yo llevo 30 años en hostelería y hace unos años entré un chico que no había trabajado nunca jamás y un chico que nunca había trabajado me aportó esa visión nueva no contaminada fresca sin límites de ningún tipo la absoluta libertad es maravillosa la gente joven fresca y ni ellos saben lo que aportan porque muchas veces parece que les tenemos acotados que no les dejamos que se expresen pero nos dan toda la frescura y toda la vida yo creo que es fundamental que siempre estemos mirando hacia los jóvenes nosotros llevamos 104 años en una hostelería de subsistencia de taberna de dificultades en la que sólo se pensaba en el cliente para subsistir ganar dinero y muy poco en el empleado y ese paradigma lo estamos nosotros cambiando conscientemente y porque queremos y estamos construyendo un universo en torno a las personas dentro de nuestra empresa y creo que de una manera bonita de una manera constructiva y con una meritocracia con escucharles con dedicarles más empeño con flexibilidad con entender que hay un propósito dentro de la hostelería súper bonito de crear de hacer carrera de que la hostelería es precioso de formación etc etc pero creo que el futuro pasa porque el problema que tenemos ahora de que chicos que no vienen con formación con ganas pero a lo mejor no tienen ese ese enganche porque no creen en la hostelería de una forma muy bonita a lo mejor viene a pasar el tiempo y la hostelería que no tiene esa predisposición para acompañar creo que son esas dos partes las que tenemos que acoplar por parte de la empresa y por parte de la formación desde atrás es una forma de vida preciosa y le diría que hiciese un ejercicio de humildad de humildad y de y de determinación es decir creo que hay que desprenderse de todo lo que tú piensas que sabes hay que ir con él la libreta en blanco apuntar querer aprender todo el rato y ser constante lo que no se puede ser es ser soy el tiempo más apasionado del mundo y al tercer día ya no estoy la inconstancia mi padre tiene una frase que dice todos los días son la inauguración y yo le he visto a mi padre 40 años trabajar siempre cada segundo como si fuese la inauguración esa constancia es la que te lleva muy lejos yo creo que enamorarte de lo que es nuestro sector que es precioso y ir 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 para adelante siempre que yo llevamos ahí a ocho nueve meses y de repente trabajando en la escuela y oigo a dos de al lado diciendo oye esto que lo ha dejado tirado dice uno al otro pues quién va a ser el de siempre y yo dije coño y mire para otro lado y sólo estaba yo y dije porque pensé que es el desastre el de siempre y era yo yo era el de siempre entonces en esos momentos yo tuve un padrino que me ayudó mucho que tuvo paciencia conmigo y que me ilusionó muchísimo por la hostelería y el acompañarme en el descubrimiento de la magia de lo que es capaz de la hostelería fue el momento clave ah ah